Cantar para olvidar El sabor amargo al mar Y beber, y beber, y beber Hasta perder la formalidad Ponme otra copa Prueba verdad Poner el alma rota A mis cicatrices Pinaré con sal Voy viajando Por las horas Evitando el temporal No me falla La memoria Y tú tampoco lo harás Tarareando Esta historia Hasta que no haya un final En lo alto de la gloria Y en lo bajo de este mar No queda nadie A quien llamar Se acabaron Los escondites Las horas de más Odiame fuerte Quiereme más Tuviste la suerte De haber nacido De la muerte Y en lo bajo de la gloria Veo la muerte Y en lo alto de la gloria Y en lo bajo de la gloria Tarareando esta historia Hasta que no haya un final En lo alto de la gloria En lo bajo de este bar En lo bajo de este bar